UNERRADIO JAIME, LA VOZ DE UNA DÉCADA SECOT es una entidad que lleva varios años ofreciendo su experiencia y conocimiento a toda aquella persona que tenga pensado poner un proyecto empresarial en marcha o bien consolidar el que tiene. Experiencia y conocimiento, ambos requieren del paso de los años para que se vayan forjando y como buen plato que se precie, a fuego lento todo sabe muchísimo mejor, como la perspectiva que dan los años. Esa visión global de la vida en general y los proyectos en general es mucho más certera. Me dirijo ya, en primer lugar, al primero de nuestros invitados. Me dirijo a Manuel Díaz, el expresidente de SECOT Sevilla. Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Encantado. Saludos para Sevilla, por tanto. Gracias. Los transmito de tu parte. Muy bien. Bueno, pues aquí para ponernos en situación, ponernos en contexto para aquellas personas que no conozcan a la institución que representas en tu provincia. ¿Qué es SECOT? ¿Cómo podemos definir cuál es el papel que tiene encomendado SECOT como institución? ¿Qué personal lo conforman? ¿Servicios? ¿En qué sitios tenéis presencia? Cuéntanos. Pues te cuento. SECOT, por definición, es una asociación sin ánimo de lucro, independiente y no convencional, declarada allá por el año 95 de interés público. Lo conformamos fundamentalmente los voluntarios, que son los sernios, somos nosotros, independientemente de otro grupo que no necesariamente tiene que ser sernio, pero que también actúan de colaboradores. Y lo que hacemos es que una vez hayamos finalizado, es requisito imprescindible aquí, nuestra actividad laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena, pues ponemos nuestra experiencia y conocimiento al servicio de las personas que nos lo demanden. Nosotros asesoramos de forma confidencial, por supuesto, analizando los proyectos, ofreciendo un diagnóstico, un seguimiento y ayudamos a que se respondan a las preguntas clásicas de qué hacer, cuándo, cómo y dónde debo dirigirme. SECOT, independientemente de este servicio que prestamos, permite a nosotros y a personas jubiladas como nosotros desarrollar esa etapa de su vida, que creo que en otras preguntas un compañero ya tiene y yo no me voy a extender. Evidentemente, cuando a nosotros nos pregunta la experiencia académica y tal, bueno, para nosotros eso es secundario, independientemente de que todos tengamos un bagaje académico mejor o peor. Nosotros lo que ponemos en valor, evidentemente, es nuestra experiencia. Vamos alineados, lógicamente, con la misión de SECOT, que es mantener y crear empleo a través del fomento del espíritu emprendedor, ofreciendo a su vez a los seños que puedan prolongar la vida activa. Esto es importante también. Hoy día, además, se están dando unos cursos expresamente sobre eso, en los talleres, de modo que el caudal de talento que hemos ido acumulando a lo largo de la vida puedan transmitirse a los emprendedores, a las microempresas y a las empresas no lucrativas. Nuestra visión es ser reconocida como una asociación independiente, no lucrativa, líder y de referencia en España en el voluntariado de asesoramiento empresarial. Y los valores con los que, evidentemente, estamos alineados y, digamos, forma parte del ADN de SECOT, la independencia, la voluntariedad, el compromiso social, profesionalidad, lealtad, legalidad, la ética y la transparencia. Las principales líneas de actuación de SECOT son las acciones de asesoramiento técnico-empresarial a emprendedores, microempresas y, como he dicho, entidades no lucrativas, la formación, formación no reglada. Tenemos unas escuelas en Madrid, concretamente, y en otros sitios. Tenemos escuelas en Granada, aquí en Andalucía, digamos que físicamente montadas como escuelas de asesoramiento a emprendedores. Y aquí el SECOT, a nivel nacional, lo conforman en torno a 1.200 seniors, más o menos. En Andalucía, al final del año 2019, éramos 115 distribuidos en distintas provincias. En Granada, Málaga, Jaén, Jerez y Sevilla. Digo Jerez porque en Cádiz no hay y está, digamos, centralizado en Jerez. Y creo que te he respondido más o menos a lo que, si necesitas que haga alguna aclaración sobre este tema, pues estoy a tu disposición. Hemos puesto unas buenas pinceladas para poder situarnos, ¿no? ¿Verdad? Y además me ha gustado ese apunte, ¿no? De mantener de manera activa, ¿no? A los seniors, porque de eso se trata esta franja horaria de nuestro maratón de radio, del proyecto Avestiare Solidario que estamos haciendo en estos momentos. Pues bueno, de Sevilla, de una provincia de la que guardo un grandísimo recuerdo y mucho cariño de mi periplo en las sedes centrales de Andalucía Emprende, pues pasamos, en este caso pasamos a Córdoba. A Córdoba aquí es una ciudad vecina y ciudad fetiche. Para mí, ¿no? Estuve estudiando allí en el conservatorio, Rafael Ascona, y también, como no podía ser de otra manera, le guardo muchísimo cariño a esta ciudad. Y le damos ya la bienvenida a su presidenta, Rosa María Zafra. Muy buenas tardes, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Sí. Córdoba, la verdad es que creo que dejamos un recorrido muy agradable. Las personas que pasan por aquí, estoy muy recuerdo contigo. Fenomenal. Bueno, pues te vamos a preguntar, Rosa María, sobre el secreto, ¿no? Ese secreto que es casi alquimia, ¿no? De conjugar el binomio emprender y, como digo, tener éxito. ¿Qué consideráis, ya con el paso de los años, la perspectiva como claves importantes a la hora de emprender para emprender con éxito? Pues la verdad es que es cierto lo que dice. Yo creo que desde la antigüedad se está buscando ese secreto, ¿no? Ese secreto de la alquimia para conseguir un éxito. No es otra cosa que ser exitoso a la hora de emprender, a la hora de buscar un negocio que triunfe. Eso, pues, como tú bien dices, ha hecho referencia a la alquimia, pues desde la antigüedad ya se buscaba esos secretos. Actualmente, pues, el éxito en un negocio lo buscan muchos emprendedores, muchas personas de negocio, pero realmente se basan en una realidad. Es que hay gente que ha partido de muy poco y ha llegado a lo más alto. Es decir, que eso lo van buscando todos aquellos emprendedores. Y es realmente la piedra, ese secreto que motiva a las personas que emprenden. Eso pienso que es esa motivación principal, porque las claves ha hecho referencia a unas claves que puede tener un emprendedor. Son muy variadas porque a cada persona le motiva unas cosas, a cada persona le son efectivas unas actuaciones, sin embargo, a otras de forma diferente. O sea, no hay un único secreto para emprender. Lo que sí es cierto es que, haciendo una comparativa de esos negocios que son exitosos y de las personas que los llevan a cabo, pues, sí hay unas ciertas similitudes. Es decir, que podríamos denominarlas con ejercicios que podríamos denominarlas con ejercicios de claves. Una de ellas, la primera, es tener pasión por lo que se haga. Es decir, aquella actividad que se desea emprender tiene que estar muy dentro de la persona. Y no de fallecer en ningún momento a la hora de buscar ese final exitoso de esa actividad. Es importantísimo eso. También es otra clave muy interesante el aprender de los propios fracasos. Creo que todos podemos saber que un emprendedor, aquella actividad que ha emprendido en primer lugar, posiblemente no haya llegado a una actividad que se pueda considerar como exitosa. Ha tenido que aprender de varios proyectos fallidos. Y es muy importante. Esos proyectos fallidos no son nada más que un trampolín para que el siguiente proyecto que emprenda, pues, pueda no tener los fallos que tuvo la anterior. Así que los fracasos fallidos no son nada negativo. Realmente es algo positivo. Por decirte alguna clave más, hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Pero por decirte alguna clave más, es importantísimo tener confianza en sí mismo. Es decir, que el que no tiene confianza, el que no piensa que es bueno haciendo lo que está haciendo, posiblemente no llegue a ningún sitio. Es importantísimo creer que se puede hacer bien. Eso es también una de las claves más interesantes. Otra es tener un buen equipo. Solo no se llega a ningún sitio. Es decir, aquí nos podéis ver a todas las personas que estamos ayudando en SECOP. Posiblemente si estuviéramos cada uno por nuestra cuenta, nos haríamos esta tigna que se hace y esta motivación que nos damos unos a otros. Es decir, que, como te estaba comentando, el equipo que se forme para emprender es fundamental a la hora de conseguir el éxito. Por decirte algún otro, pues, ser realista, ser realista e ir yendo del baño a del baño. Es decir, no querer conseguir el éxito en el mismo momento de emprender un negocio, sino ir festejando, ir celebrando cada paso, cada éxito que se van consiguiendo en esa actividad que se va haciendo. ¿Qué más te puede decir? Pues, saber solucionar aquellos problemas que se van surgiendo, que surgen mucho en el momento de emprender. Por ponerse un ejemplo, pues, creo que Erickson, antes de descubrir, digamos, la bombilla, pues, tuvo mil, mil, por lo menos se dice que intentos fallidos. Es decir, que el salvar obstáculos, el aprender de los fallos es importantísimo. Es decir, que más, es que hay mucho, hay mucho. Y tú puedes decir, una actitud, la actitud del emprendedor es básica. Y, bueno, aprender de esto. No sé, ¿quieres que te cuente algo más? Pienso, Rosa María, que es fundamental lo que has comentado, ¿no? De ser conscientes de que vamos a pasar por varios proyectos. Que no se emprende en un único proyecto y tampoco se emprende únicamente poniendo en marcha proyectos empresariales. Tú puedes emprender desde dentro de otra empresa trabajando por cuenta ajena o incluso puedes emprender en un ámbito que no sea el empresarial o incluso el profesional, ¿no? Y eso, enlazado, ¿no? El error enlazado con lo que sería la confianza, ¿no? La autoestima para que no se vea mermada, ¿no? El seguir confiando en nuestras posibilidades y convertir cada uno de esos errores en lecciones de aprendizaje, ¿no? Para mejorar, ¿no? La siguiente vez. Acá el emprendedor que realmente emprende dentro de cada empresa se llama entreprendimiento. Y es aquellas personas que trabajan en una empresa, pero tienen una actitud positiva a innovar, a crear nuevos productos, a no parar, digamos, de inventar. Y se puede perfectamente, tienes mucho trabajo en lo que has dicho, dentro de las empresas hay verdaderos emprendedores. Y esas personas son talentos que hay que cuidar dentro de las empresas. Más aún, te diría que un directivo, un autodirectivo, es un emprendedor porque tiene que poner proyectos en marcha dentro de su empresa. Y ese espíritu tiene que acompañar a cualquier directivo. Es cierto que no hay que montar una empresa para ser emprendedor. Es una actitud, es un espíritu que se lleva dentro. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, de Córdoba damos un salto hacia Málaga, ciudad que he visitado muchísimas veces y parque tecnológico que me dejó totalmente sorprendido. La primera vez que lo visité me encantó, disfruté muchísimo de todos los edificios, la instalación y los proyectos que se estaban desarrollando. En este caso hablamos con Francisco Carvajal. Muy buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por allí? Muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes. Bueno, pues, en este caso, Francisco, la pregunta que había seleccionado para ti es sobre la oportunidad, ¿no? El momento en el que nos encontramos a la hora de emprender. Si es el más propicio, si es mejor esperar a que las cosas se mejoren, ¿no? En cierto modo, es ahora el momento para emprender, es momento de oportunidades y de qué manera están nuestros emprendedores y emprendedoras sobrellevando la situación de pandemia. Bueno, yo evidentemente creo que sí, que es momento para emprender, hay oportunidades siempre. En todas las situaciones de crisis, y ahora estamos viviendo una de primera magnitud, pues yo creo que es momento de eso, de oportunidades, y sobre todo hay una cosa que cuando las personas nos sacan de eso que se llama nuestra zona de confort, yo creo que se nos activa una bombillita, unas alertas, una alerta que aflora la creatividad, la imaginación, ¿eh? Entonces, son esos los momentos de oportunidad. Cuando entramos en ese estadio, es el momento de oportunidad para todas las personas, y eso puede ocurrir en el plano personal, en el profesional, en la empresaria, por supuesto, incluso en el de un país. O sea, que las situaciones complicadas como las que vivimos en estos momentos, estos tiempos tan procelosos, realmente son momentos de oportunidad. Todas las crisis están demostradas que tienen su momento de oportunidad. Son unas desgracias para unos colectivos, y para otros, pues son momentos de oportunidad. Eso históricamente siempre ha sido así, ¿no? Entonces, y para eso, para ver cómo nos obliga a cambiar estas situaciones, pues solamente tenemos que fijarnos, por ejemplo, en nuestro entorno, en nuestros barrios. ¿Quién no conoce? No sé, tiendas de comestibles, de confesión, academias de enseñanza, restaurantes, que hace seis meses, a principios de año, estaban ubicados en un espacio físico, digamos, en una zona de confort establecida desde hace muchos años. Y bueno, vino el señor Kobi, y lo cambia todo, lo cambia todo, y entonces, yo conozco dentro de mi barrio mismo, bares, restaurantes, algunas tiendas que han tenido que transformarse y cambiar la forma de trabajar. Ahora, trabaja online. Oye, pues fabrica comida para llevar a casa. El de la academia, pues ha establecido un sistema a través de una plataforma y da clases a través de la plataforma. Pero quiero decir que, bueno, que todos conocemos multitud de casos. ¿Qué voy a decir? Que el otro día lo leí y me llamó mucho la atención. Los psicólogos y los psiquiatras, con esto de la crisis, bueno, han visto una gran oportunidad de negocio, ¿no? Y ya no hablemos de los grupos, estos multinacionales de las farmacéuticas, con las vacunas. Pues no, yo creo que son los que mejor oportunidad de negocio van a tener, ¿no? Pero yo creo que, evidentemente, es momento de oportunidad. Es momento de emprender. Yo creo que, sin duda, siempre es momento de emprender. Yo creo que no hay momentos, en general, momentos malos o momentos buenos. Bueno, lo que sí hay son, pues, ¿cómo diría yo? Una serie de condicionantes que sí te lo ponen más difícil o más fácil. Eso es obvio. Bueno, sé, el tema de financiación. Cada vez tenemos unos mercados más competitivos, más cambiantes, más llenos de incertidumbre que nos obliga a hacer cosas nuevas, a poner imaginación a las cosas y a aprender más. Eso es incuestionable. Luego, esa es la parte positiva que tiene también las crisis que nos sorprenden en algunos momentos de la vida, ¿no? ¿Y cómo, en qué modo está afectando a los emprendedores? Bueno, pues yo creo que, casi como a todos los estamentos de la sociedad, yo entiendo que hay un momento pre-pandemia y un momento post-pandemia. O sea, evidentemente, esta situación, el coronavirus, oye, ha puesto, ha sido un golpe frontal tan fuerte, ha impactado de una forma tan importante en todo lo que es el tejido empresarial, autónomos, emprendedores, que, bueno, que están, es un efecto devastador. Lo estamos viendo todos los días con las publicaciones de ERTE, de la cantidad de dificultades que están teniendo una diversidad de colectivos, principalmente los más pequeños, ¿no? Eso, ¿qué pasa? Pues tiene un efecto, claro, tiene un efecto en el emprendedor en el sentido de que, oye, que la innovación, el desarrollo de nuevas startups, pues todo eso, pues, digamos, tiene un plus de dificultad. Esta situación, pero eso no quiere decir que se tiene que quedar quieto. Quieto, lo peor que uno puede hacer en un momento de dificultad es quedarse quieto. Hay que reaccionar. Entonces, pues, en esa actitud, en esa posición, creo yo que están, no solamente los emprendedores, que es lo que estamos hablando ahora, pero el tejido empresarial en general, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que hay que hacer lo que se dice, de la necesidad de virtud y eso que se llama ahora, que se pronuncia tantas veces, la resiliencia. Hay que hacer un gran ejercicio de resiliencia y levantarnos cuantas veces sea necesario. Yo creo que es que no queda otra, ¿no? Y hay que hacer frente a la situación sí o sí. Finalmente, yo quería hacer un poco referencia, ya que estamos hablando de nuestra organización SECO, digamos un poco el rol que tenemos los, o menos eso creo yo, los seños en general y especialmente los seños de SECO. ¿Por qué? Porque, oye, dada esa experiencia, ese bagaje que nos acompaña, de experiencia profesional empresarial de muchísimos años, pues eso es un valor que yo creo que hoy no se puede desperdiciar. Yo creo que la sociedad tiene que aprovecharlo y nosotros mismos, lo decimos muchas veces en nuestra organización, que tenemos la obligación, hombre, yo no es ya la obligación legal, sino la obligación moral de aportar, de aportar ese know-how a los que empiezan, a los que lo necesitan, y es un compromiso que todos tenemos con la sociedad. Yo muchas veces me indigno un poco, me irrito, cuando leo algunos titulares, bueno, titulares y contenidos de algunos artículos en los medios de comunicación, que parece que el seño o la persona mayor la etiquetan como en un aspecto negativo. Oye, parece que somos una carga social y nada más. Oye, yo creo que no es por hacer un ejercicio de vanidad, pero bueno, creo que tenemos la legitimidad para defender que, oye, que estamos en condiciones todavía de aportar a la sociedad, de contribuir al desarrollo de nuestro país y de hacer frente, de ayudar a que la cosa salga adelante. En contra de lo que se dice muchas veces, yo creo que somos un activo muy productivo. Totalmente de acuerdo. No tengo que decir tu duda. Somos un activo muy productivo. Totalmente de acuerdo. Es más, yo añadiría que aquellos países que quieran aprovechar toda la experiencia y el bagaje de sus seniors van a tener que tirar de ellos para poder salir adelante porque ahora vamos a necesitarnos a todos y a todas. Y de hecho hay teorías que apuntan que vamos a confluir en las empresas hasta cinco generaciones. La esperanza de vida media está aumentando, ya no hay solo tercera edad, ya hay hasta cuarta edad a partir de los 80 y no sería de extrañar que en determinadas profesiones podamos estar hasta pasados los 70, 75, incluso 80 años trabajando a lo mejor de una manera más tranquila, en plan asesor y demás, pero va a ser fundamental que podamos tirar del valor que aporta cada una de las generaciones. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Sí, fíjate, fíjate, y con esto termino, en España, según la estadística que hay publicada por la Unión Europea, más o menos el 2% o el 2 y pico por ciento de las personas que se han jubilado realizan alguna actividad un poco relacionada con lo que hacían antes. Por ejemplo, en Alemania creo que está en el 7 u 8%. Bueno, es un indicativo un poco de la conciencia que tenemos que adquirir de que la vida no, la finalización de la actividad laboral es la finalización de una etapa, pero empieza otra que afortunadamente hoy inicia la esperanza de vida y a la buena seguridad que tenemos, pues todavía nos queda mucho que aportar. Yo recuerdo, Francisco, que cuando empecé a trabajar empecé primero como técnico de calidad y tenía un compañero que me decía que el propósito final de un técnico de calidad es que no sean necesarios el departamento de calidad. Pues ojalá algún día no fuera necesaria la actividad que desarrolla SECAO porque esté integrado de manera transversal en todas nuestras empresas. Que esa sabiduría y esa experiencia esté como un recurso, como un activo dentro de cada una de nuestras empresas e instituciones porque es un desperdicio total el no aprovechar en el buen sentido de la palabra como digo, de todo el bagaje que tienen nuestros senos. Claro que sí. Hay grandes empresas que están recurriendo a personas que jubilaron hace ya unos cuantos años. Así es. Muchas gracias. Ya no quiero robar más tiempo. No, no, en absoluto. Pues volvemos a nuestra tierra. ¿Verdad que sí, Diego Hurtado? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Ahí, Diego, Diego. Diego, pon el micro. El micro. Actívanoslo. A ver. Ahora, vale. Ahora, vale. Estupendo. Pues yo, Víctor, quería decirte que tú crees que me has puesto la pregunta más difícil, pero yo sé que no, ¿eh? Yo sé que no. Porque hay preguntas que por qué huye el talento. Creo que hay por ahí sesudo analistas que están empleando un montón de horas averiguando por qué. ¿Por qué huye el talento de nuestra provincia, de nuestra comunidad, no? Pues yo, sencillamente, tengo una respuesta muy sencilla y creo que, desde mi punto de vista, es muy cierta, que es porque no hay empresa. Sencillamente, porque no hay empresa. No hay trabajo. Entonces, el talento tiene que emigrar, tiene que irse a otro sitio donde sí hay más empresa. Y hay una cosa que yo siempre recuerdo, que me viene siempre a la memoria y que no se dice, no se publica, no se comunica demasiado. Y es que en España, precisamente, nació la revolución industrial en Andalucía. Y concretamente, en Cali y Málaga. Es decir, que parece que nosotros hemos sido siempre una tierra agrícola, una tierra sin iniciativa empresarial, sin industrialización, cuando esto es lo contrario. La revolución industrial nació precisamente aquí en España. Unicualen, efectivamente, es uno de nuestros principales problemas. Que, por ejemplo, en las universidades, pues, sobre todo, especialmente, en la zona que conocemos ambos, que es en Jaén, tienen un montón de agresados todos los años fuera de la provincia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que hay empresas, además, que hay empresas que han desaparecido, que se han vendido, aquí en Andalucía, que han pedido su control y se están en manos multinacionales, y vamos a poner el caso, por ejemplo, de Endesa, o la antigua sevillana, etcétera. Es decir, habría que revisar algunas políticas y mejorar nuestra capacidad profesional en todos los órdenes. Y, por supuesto, hacer las cosas mejor y mejores cosas. El Elegio debería ir, a mi punto de vista, debería ir por abrir acciones en los mercados y emprendiendo, que mi compañero lo ha mencionado aquí varias veces, pero dentro de la misma empresa y adaptándose, modernizándose y evolucionando de manera que se cree más empleo y, por supuesto, se dé trabajo precisamente a ese talento que estamos mencionando. Eso yo lo veo mucho más útil que cualquier tipo de subvención o ayuda por parte de la Administración. Creo que también yo detecto también que la necesidad es que haya una Administración pública más eficiente para que ninguna idea de negocio pues se aburra, se desespere y deje de completarse por un exceso de regulación. Concretamente en Andalucía, y vuelvo a incidir en Jaén, existe un liriputismo empresarial y las casas de empresas son todos nuestros grandes problemas y están relacionadas concretamente con el PAN. Ten en cuenta que, según las últimas estadísticas que yo he podido ver, cada año en Andalucía hay unas 350.000 personas poniendo en marcha una nueva empresa. Pero de esas 350.000 somos la comunidad con mayor número, efectivamente, pero también las que más fracasan en ese intento inicial. Entonces, hay que revisar la política de emprendimiento y focalizarla en un emprendimiento de alto potencial, que cree empleo, que genere riqueza y que no se dé en un emprendimiento como en muchos de los casos que nos llegan y tú también los conocerás perfectamente, Víctor, es que nos llegan empresas que son, digamos, monoempleo. No prevén la creación de empleo ninguno, solamente es la más que del promotor y tienen poco recorrido, es decir, tienen poca enjundia, como decíamos, poca sustancia, como decíamos en nuestra tierra. Entonces, eso hay que procurar hacerlo dentro del sistema educativo. Yo en ese aspecto soy muy crítico porque observo la realidad y veo que hace falta profesores bien formados y que apuesten por el emprendimiento, tanto en los centros de enseñanza secundaria, institutos, pero principalmente dentro de la universidad y que hay una colaboración real, intensa, fluida y permanente entre entidades públicas de la universidad y precisamente esa institución o esas instituciones académicas. Es decir, yo bajo mi punto de vista es un grave error asignar fondos a entidades o asociaciones, sean del tipo que sean, o sindicatos incluso, para que den formación sin control de los resultados que después se obtienen. Es decir, cuando se habla de emprendimiento habría que tratar de que el dinero que se invierte se aproveche hasta el último euro o hasta el último céntimo de euro. Bueno, que vuelvo al principio, principal problema, ¿por qué emigrar talento? Sencillamente porque no hay empresa. Y ahí debe estar nuestro empeño, crear empresas que guarden o que retengan ese talento y no dan que emigrar a otros países o a otras comunidades. Y luego también si te parece que piensas, Diego, porque cuando uno va conociendo proyectos a lo largo de la carrera profesional o incluso aquí en la radio, en los programas de radio que hacemos sobre emprendimiento, conoces proyectos de toda Andalucía que por desgracia, Diego, por desgracia que nos sorprende porque pensamos que este tipo de proyectos se hacen fuera de Andalucía y cuando precisamente el talento no entiende de fronteras. El talento está en la persona que se lo trabaja y que posee esas cualidades, sabe rodearse de aquellas personas que le enseñan, ¿no? Como digo, siempre rodearte de gente que sepa más que tú, ¿no? Entonces, realmente, quizás falta que nos creamos también un poco, ¿no? Eso es decir, no hace falta llamar gente de fuera para poder valorar y visibilizar el talento que ya tenemos dentro, ¿no? Imagino que también eso, ¿no? El visibilizar y el quitarnos quizás ese exceso de complejo, por lo menos aquí en Jaén lo veo muchísimo, creo que también es importante, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, efectivamente, como que yo estoy actualmente de acuerdo contigo. Lo cierto es que no es asumible, por eso yo desde que en mi época de estudiante yo ya no veía eso y en Jaén, vuelvo a hablar de Jaén, concretamente que poco, que poco, que poco se ha notado la evolución en un sector industrial que al fin y al cabo es el que crea empleo. Y vemos casos, ejemplos, en el campo agroalimentario, por ejemplo, que en otras provincias como puede ser Málaga o Granada, donde se ha apostado por una innovación tremenda y está creando empleo y está creando en mano de obra y está reteniendo el talento. ¿Por qué? Porque hoy la agricultura hoy ya no es como era antes, hoy ya no se siembra en tierra. Yo ya, todos hemos visto ya casos que dicen ¿cómo es posible que aquí nacan tomates, ¿no? O yo qué sé, o flores, lo que sea. Eso ha cambiado una barbaridad. Y aquí seguimos todavía en Jaén, concretamente, no digo en el pasado, pero es muy retrasado, sí, por supuesto. Y además, hay que apostar por la creación de mano de obra. Cierto que no puede ser una mano de obra temporal, esporádica y sobre todo la cantidad, tú sabes la cantidad, lo sabes bien, de egresados que todos van a salir de la Universidad de Jaén, de todas las especialidades y que se van fuera, que se van fuera. Ese talento que ha costado cinco o seis años crearlo y, digamos, y hacerlo y vemos que se pierde. Y aquí sigamos haciendo las cosas, no digo como el tiempo de los fenicios, pero un poquillo más adelante, ¿vale? Se puede y necesitamos mejorar, totalmente de acuerdo. Y bueno, y ahora pues volvemos a coger, bueno, iba a decir el coche, un coche virtual, ¿no? El Petate y que en nuestro caso la A44, ¿verdad, Diego? Y nos dirigimos hacia Granada, a unos 85 kilómetros aproximadamente y en este caso pues vamos a saludar a María José Martínez, ella es presidenta de Secod Granada. Muy buenas tardes, María José, ¿qué tal estáis por allí, por vuestra tierra, por Granada? Activa, activa María José el micro. Primero, estamos un poco más encerrados que todos los demás, ¿no? Estamos pasando este coronavirus un poco más fuerte que el resto, pero bueno, esto también pasará, esto también pasará, hay que pasarlo y aquí estamos esperando a ver si conseguimos asomarnos un poco más a la calle. Bueno, pues contigo nos gustaría ver qué mensaje, ¿no? ¿verdad? Porque somos conscientes o cada vez lo estamos haciendo más de lo complicado que está todo, todos los ámbitos están totalmente revueltos por la situación de pandemia generalizada en la que nos encontramos, ahora viene una fiesta o una fecha familiar, es muy importante y más cuando nos echamos tanto de menos, ¿no? los unos a los otros por ese cierre perimetral, de las provincias, de las comunidades dinítrofes y viene ahora una fiesta que como digo celebraremos pues la mayoría de nosotros la Navidad. ¿Con qué mensaje os gustaría además algo extensivo a quien quiera compartir una vez termines tú María José y si alguien más quiere añadir ese mensaje puede hacerlo? Pues mire, yo creo que lo primero Víctor es que nos lo digamos cada uno a nosotros mismos que aquí aquí es bueno primero no somos la primera generación que se enfrenta a una gran catástrofe aunque sea la nuestra y parezca tan grande pues no somos ni la primera y desgraciadamente no será la última en la historia es una catástrofe sanitaria y eso tampoco se nos debe olvidar quiero decir aquí lo importante es preservar la salud en la medida en que todos podamos tenemos que atender a cuidar nuestra salud y a cuidarla de los demás porque la medida también siempre pasó quiero decir los del Titanic que sobrevivieron se levantaron los que sobreviven a la guerra vuelven a hacer las cosas entonces lo principal ahora mismo que tengamos ese cuidado en nuestra salud y en Granada lo hemos visto hemos visto como en un momento las locuras la hemos pagado tan caras y también a nivel económico y yo creo que eso es algo que nos lo tenemos que contar todo es un virus que viene contra la salud de nuestros cuerpos y de paso se lleva la economía y se lleva todo lo que hay que hacer por eso yo creo que es momento de recordarnos que esta es una prioridad y que si mantenemos la salud vamos a salir porque vamos a salir como salieron todos y encontraremos las puertas y mientras no salimos y mientras estamos también es un momento de muchas oportunidades yo lo repito ya a toda la gente que nos escuchan y con gente que trabajamos es momento que tenemos cosas que antes no teníamos simplemente tiempo estamos perimetrados estamos encerrados los negocios cerrados ayer me decía un chico que ha cerrado los negocios que no sé qué hacer digo pues mira él tiene una consultoría digo pues mira es que es momento de hacer cosas que a lo mejor nunca te habías planteado clasificar las páginas de información que son buenas ir a internet y hacer un buen orden de aquellas páginas que a partir de ahora ves que tienen calidad que hasta ahora es todo lo que te llega a tu correo el facebook es momento de sentarnos y saber que en este momento tenemos que hacerlo útil es verdad que el momento nos lleva a excesivas conversaciones alrededor de la política del coronavirus pero si somos conscientes tenemos que aprender a que sin ninguna ni nada que del exterior nos lo exija a parar y a centrarnos en lo útil el momento de centrarnos en lo útil porque esto va a pasar y tenemos que estar atentos porque va a pasar además algo nuevo y eso tampoco se nos tiene que olvidar estamos todos centrados en la digitalización y a veces pensamos que esto es coger el mundo antiguo y meterlo en internet no esto no es de coger el mundo antiguo y meterlo en internet esto es de coger el nuevo y el nuevo es verdad que va a venir por internet y es tiempo también de aprender herramientas que no teníamos y es tiempo de poner al servicio de los demás el talento que tenemos todos porque es momento de generosidad como bien decía ante Francisco yo también llamo a los seniors a que casi casi como los soldados que se incorporen que se incorporen a SECOT que aprendan a que bueno a que tienen que volver a tomar las armas simbólicas y luchar por esta tierra yo el otro día me decía bueno estaba bien a oír en la radio que si somos colectivo de riesgo estaba a punto de llamar y decir mire y somos colectivo de oportunidad sobre todo somos un colectivo de oportunidad porque hemos vivido porque no es la primera desgracia la que nos enfrentamos en nuestra vida porque hemos pasado por muchas porque sabemos que todo esto al final acaba teniendo un orden que lo importante es salir que lo importante es que cuando pase esto en los meses que nos quedan pues que nos juntemos otra vez aquí estemos todos y saldremos y yo creo que esa y a mí sí me gustaría que desde la experiencia de SECOT también quedaran esas cosas primero de verdad y lo digo desde Granada que lo hemos pagado tan caro respetar la salud respetar venimos una fecha que ya hemos tenido aquí locuras y estas locuras han costado muchos puestos de trabajo muchas muchos muchos puestos mucho sufrimiento lo pasamos muy bien lo pasó todo el mundo muy bien el puente del Pilar y estamos enterrando unos pocos cada día y luego hacerlo útil apoyarnos unos a otros y disfrutar esta Navidad de lo mejor que podamos y si es de seis pues es una Navidad de seis y ya está ya vendrá otra de sesenta esta es la que tenemos y esta es la que tenemos que hacer y a los seniors pues también invitarlos a todos que somos un colectivo de oportunidad y muy necesario y serán unas buenas Navidades y vendrán buenos tiempos totalmente de acuerdo yo pienso el otro día leí un artículo que decía que lo que está pasando está mostrando nuestras vergüenzas y el problema no es mostrarlo el problema es corregir precisamente aquello que estamos viendo que no es adecuado y un poco me uno a las palabras de Diego había muchas cosas que no se están haciendo correctamente vamos a aprovechar que hemos frenado en seco para poder empezar a hacer las cosas correctamente que muchas veces nos da miedo como cuando cambiamos un programa en una oficina ya todo el mundo ay Dios mío que no sé cómo funciona ya que nos han obligado la pandemia vamos a aprovechar la casuística y vamos a decir venga vamos a hacer las cosas de manera distinta en todos los ámbitos porque realmente nos han revuelto las cosas en prácticamente todo yo estoy completamente de acuerdo contigo Víctor es momento de lo útil momento de la remisión es momento había cosas que a lo mejor estamos despidiendo una época que tampoco era perfecta del todo es mejorable pues eso es lo que tenemos que aprender ahora y tenemos que ponernos las pilas tenemos que incluso que aprender cosas que antes no eran tan tan no todavía estaba yo aquí y venía a mi gente ¿qué haces? digo pues mira estoy viendo cómo funciona la publicidad en internet los algoritmos dices vamos esto es lo que me quedaba que me decía pues sí es que es momento de hacer cosas que bueno que por qué no que tenemos que hacerlas que es nuestra tierra que son nuestros nietos y nosotros aquí lo sabemos que estamos dejando aquí algo para gente que nos importa mucho y tenemos que llenarnos de esperanza de precaución y de esperanza yo creo que son las dos cosas más importantes con las que tenemos que abordar esta Navidad Rosa, Francisco, Manuel, Diego si alguno de vosotros os gustaría añadir alguna cosa algún mensaje para simplemente invito a agradecerte en nombre de todo y por supuesto de ese co por esta gentileza que has tenido de darnos audiencia o asomarnos al balcón de tu de tu programa y decirte que nos tienes en tu disposición que cuentas con nosotros cuando quieras porque hoy día no hace falta encontrar aparcamiento para desplazarnos el aparcamiento lo tenemos resuelto totalmente y además perfectamente en nuestra casa y con comodidad lo podemos hacer así que estamos siempre a tu disposición y que cuentas con nosotros para lo que necesites y haga falta nada más muchísimas gracias a los demás muchas gracias muchas gracias y buenas tardes buenas tardes un placer de verdad haberos conocido de hecho que sepáis que vamos a a tener un programa especial con esto con todo lo que hemos estado hablando aquí precisamente no he querido cortaros porque estaba disfrutando muchísimo y mientras iba hablando con vosotros he dicho digo aquí hay que alargarlo hay que hablar más hay que disfrutar y aprovechar porque estamos diciendo muchas cosas útiles de verdad que sí María José y sobre la marcha decidido que bueno cogeré un resumen de de lo que hagamos aquí y y luego íntegramente lo lo emitiremos también así que de verdad me gustaría que si nos puede luego nos puede enviar el podcast visto claro que sí acuérdate me lo envían y yo ya lo lo remito a los compañeros ¿vale? claro que sí muchas gracias buenas tardes a todos nos vemos hasta luego buenas tardes a cuidaros chao adiós